Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 279 de Cosas Comunes. El día de hoy, como pueden verlo todos aquellos que estén viendo el video, no estoy solito, estoy muy bien acompañado. Tenemos acá en la casa el buen Jesse y ahorita le voy a dar la bienvenida, pero antes de entrar con todo, ya saben mis queridos amigos, quiero invitarlos a la comunidad de Patreon. Si no has dado la vuelta por allá, este año me estoy enfocando en la oración y a lo largo del año vamos a tener más de 14 episodios exclusivos donde hemos hablado con amigos como Jesse, Borja, Taylor, Sam y muchos otros. Y la idea es hablar de temas relacionados con oración, por qué oramos, cuándo oramos, diferentes formas de orar, el corazón detrás y todo eso. Entonces, si te interesa y creo que parte de lo que por lo cual estamos haciendo es reconocemos que oración es importante, pero también es el área en lo que yo creo que casi todos más batallamos. Entonces, si quieres tener un poquito de material por ahí, está disponible para todos en patreon.com, diagonal, cosas comunes, apoyas de cinco dólares en adelante y todo esto y más estará por ahí disponible. Y ya, denle una chiquita por ahí. Y ahora sí, sin perder más tiempo. Jesse, buenos días, Bartol. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí levantándome, ya tomé un café, pero ya tengo el segundo listo. Ok. Y para la gente que nos está escuchando, ¿estás tomando en tu taza de cinco mil dólares? Yes, sir. Lo máximo porque me hago un Chemex completo. Nice. Le pongo la mitad a esta taza y espero, y el otro me lo voy tomando. Y cuando termino esa taza, está lista. Sí. Está lindito. Rico. Los cinco mil dólares mejor gastados de tu vida. Cinco mil. Qué chido. No, no, no. Está muy bien. Pues muy bien, Jesse. Vienes regresando de unas mini vacaciones. ¿Qué tal? ¿A gusto? Ya, estuvo súper bien. Fue una semana, de hecho. No le dijimos a nadie. No, no, no. No, no te pones. Nadie se va a enterar. Lunes lo doy en doce, esto lo doy en seis. No te pones. Estuvo súper bien. Ya, o sea, hubiera podido ser dos semanas, la neta. O sea, es de esas donde sientes que tu cuerpo finalmente está como que relajándose. Nice. Hasta como el sexto día y es como, mañana tengo que regresar. Tenemos que salir a las doce. Chale. No, no, no. Pero qué bueno. Qué bueno que pudieron disfrutar un poquito ahí. Qué chido, man. Qué chido. Muy bien, Jesse. Este episodio, para quienes están escuchando, es relax. Es, digamos que, lunes versión chafa. Entonces, vamos a explorar lo que se siente. ¿Se puede? ¿Se puede más chafa? Oye, tocaste esto con Héctor una vez, pero... ¿Qué onda con esa raza que se piratea a podcast? Ah. Es, es... No sé, no culpo a nadie. O sea, si tú vas y escuchas el Robcast, o sea, trato de imitar mucho a Rob Bell en lo que yo hago. Entonces, no, no sé, no me voy a poner a criticar a otros. No, 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 no. No, y esa parte está bien. Digo, todo mundo le copiamos a alguien. Todo mundo somos influidos por alguien más, ¿sí? Pero, o sea, ponerle el mismo nombre y el mismo tipografía casi, creo. Digo, qué vato. Eso está... Le perdí la pista. Fue como que, wow, por como un día. Sí, sí, sí. Fue divertido. No, no, no. Pero, a ver, acaba de pasar la final de la NBA. O sea, ¿qué te dejó? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué se te hizo chafa? ¿Cómo estuvo? En el 2017, fue cuando empecé a seguir la NBA. Fue un poquito antes. Empecé a seguir duro la NBA por Russell Westbrook. Entonces, fue el año que él ganó MVP, creo que fue el 2016. Y estaba así fascinado con este hombre. Ahora, no es el mismo. Reconozco todas sus fallas, pero amo jugadores que lo entregan todo en la cancha. Y eso es lo que es Russell Westbrook, ¿no? Sí. A veces ese todo es horrible, pero mínimo intenta, ¿no? Fue divertido. Pero creo que fue en el 2017 o 2018. Ajá. Estaban con todo lo de MVP. Sí. Y estaba, creo que entre Giannis y alguien más. Y yo puse, puse un story. Tengo que encontrarlo. Pero puse Jokic. Y era cuando estaba más gordito Jokic. Y le decían Big Honey. Qué buen apodo. Pero ese año Jokic empezó a ser como que de mis favoritos, ¿no? Es súper raro el hombre. O sea, en todos los sentidos. Y seguí siendo gordito, pues también es como... Puntos extra. Y luego fue en la burbuja donde bajó mucho de peso durante COVID, ¿no? Que todos trabajaron muy duro en todo su físico y lo que sea. Y ya de ahí empezó a ganar MVPs. Pero sí, dos años antes de que se lo ganara. Y yo estaba bromeando. O en serio. Pero era mi jugador, no sé, el que más me emocionaba verlo. Entonces sí, no podría ser más feliz con que Jokic lo ganara. Ganado ese año. Y parece ser que tienen una ventana de tres, cuatro años aquí. Porque sí es un equipo muy sólido. Pero mientras todos los demás equipos están batallándole, los Nuggets son como los nuevos Spurs, pues. Justo te iba a decir eso. De que no hacen mucho ruido, pero son constantes. Y son de que, oh, man, no te los quieres topar, ¿no? Sí, es muy entretenido ver a Jokic. Ya. Pero la final como tal, ¿no sientes como que quedó a deber? O sea, es muy sencillo. O sea, ¿no hubieras deseado tener un rival diferente en la final? Para que fuera más así como que, oh, man. Ya, hubiera sido interesante ver, no sé, Boston y Heat era obvio que iban a perder. O sea, no tenían buen equipo. Hubiera sido más interesante que Giannis si hubiera llegado ahí al final. Y hubiera sido un equipo un poquito más competitivo contra los Nuggets. Pero sí, o sea, estos playoffs fueron muy, muy entretenidos, menos la final. Sí, por ese factor sorpresa, ¿no? Por Miami haciéndolo impensable varias veces. Ya. Y sí, Lakers también hicieron lo impensable. O sea, su equipo poder ganarle a los... A los Memphis, que parte se desboronó el equipo. En su salud. Pero luego le ganaron a los Warriors, que son los campeones del año pasado. Sí. Entonces, eso fue chido. Ver a LeBron y Steph creo que nunca nos va a tocar otra vez. Fue entretenido. Estoy agradecido por eso. Estoy agradecido por seis juegos de eso. Sí. Sí, sí, sí. Y ya, o sea, los Nuggets completamente expusieron a los Lakers en sus debilidades. Aunque, aunque fue un sweep. Fue muy entretenido porque ningún juego fue de... Ha ganado por 30 puntos. Sí, sí, sí. Fueron juegos apretados, aunque dominó... Sí, cada juego fue apretado. Entonces, sí, yo estoy... Fue la temporada más chistosa. Pasaron un montón de cosas que... ¿What? Hay un meme de cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos la NBA ha estado sin drama y es cero. Entonces, es... A mí me fascina la NBA, no por un equipo en específico, sino eso. Las historias que hay alrededor. Es que es demasiado. Estoy constantemente escuchando podcasts acerca de la NBA y sí, fascina mucho. Sí, 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 sí. Sí, eso está chido. Pero sí, siento que cuando una final se gana así de fácil, es como que... O sea, por ejemplo, en el fútbol, yo sé que el fútbol no te interesa mucho, pero pasó algo similar en el fútbol mexicano, donde mis tigres fueron campeones. Y... El campeón más raro, yo creo, en mucho tiempo, porque... O sea, empezaron la temporada con un entrenador en el tope, líderes, pero luego ese entrenador se fue a la selección mexicana y ahí empezó una de bacle, porque entró otro entrenador de casa y todo, y partidos buenos, partidos malos, y luego, pero hacia abajo se fueron gacho. Tuvo que llegar un tercer entrenador, imagínate, en una misma temporada, un tercer entrenador, y medio como que, pues hay más o menos, y nadie da un peso por ellos, pero fueron ganando en el playoff a un rival y luego al otro, y llegaron a la final y tampoco eran favoritos. Y, pues ya sabes, una final a dos juegos en casa, visita a Recíprocar, y el primero, un juego aburridísimo, y todo el mundo aplaudiéndole a Chivas, en este caso. Y, finalmente, vas a jugar a casa de Chivas, y terminaron ganando tres a dos en tiempos exos. O sea, un montón de emociones, y, o sea, eso lo hace como que súper entretenido, súper dramático. Da para muchas conversaciones después de, por semanas. Pero, en esta ocasión, así como que Nuggets, Miami fue así como que, eh. Ganó el mejor equipo, y punto. Junto, no hay discusión, ¿no? Pero, ya, está bien. Ahora, mencionaste hace unos minutos a un personaje muy bueno, de nombre Giannis. Y, no sé, vato, siento esta necesidad de defender mi orgullo. De defender mi opinión leve que tuve un día en Twitter. Exactamente. Porque, por un lado, podemos hablar de la idea detrás de eso, pero, por otro lado, me has acusado de llamarte gordo. Y sí, a lo mejor, no me acuerdo. Pero tú y Marquitos Brever me insultaron por cinco segundos y se sintió feo. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje campeón que hace dos temporadas más o menos y fue MVP y todo y obviamente había expectativas muy altas para él y para su equipo y sí o sea perdieron muy feo tú me estabas explicando un poquito de lo brutal de cómo perdieron para la gente que no conozca recuérdanos por qué fue muy humillante el cómo perdieron entonces le preguntaron que si fue un fracaso y su defensa fue tirarle al reportero tú recibiste un aumento en tu salario tuviste alguna promoción tuviste algún ascenso y si no entonces este año es un fracaso lo cual es es un argumento muy muy malo porque fracaso tiene que ver con la meta correcto si la meta del maratón es terminar el maratón y no terminas el maratón fracasaste si la meta es ganar el maratón y no ganas el maratón fracasaste correcto y para tomar tu propio ejemplo si la meta es terminarlo no importa el lugar lo terminaste bien y chido éxito sí ajá ahora Giannis ya no es un novato no están en el proceso de desarrollarse como equipo ajá eran el el equipo número uno del lado este de su conferencia ajá de su conferencia deberían de haberle ganado al peor equipo de la conferencia sí y digamos ok se lastimó Giannis uno de los partidos y no jugó ajá de hecho no jugó dos uno de esos dos el equipo de Giannis ganó sin él ok pero luego él regresó y perdieron los próximos tres y podrías decir está lastimado y lo que sea pero estás hablando de no nomás el peor equipo sino que perdieron a sus no dos mejores jugadores pero probablemente el segundo mejor y el cuarto mejor parte base del equipo sí de cinco top jugadores que son los que están sobre la cancha uno se quebró la muñeca y el otro se lastimó feo el el Aquiles ¿no? entonces sí ok Giannis se lastimó de todos modos tienes a Chris Middleton y tienes a estos otros vatos que son o sea buenos que ganaron jugador defensivo del año que el otro ganó sexo hombre el otro ganó esta cosa y perdieron contra el peor equipo quien también no tenía sus dos mejores jugadores es más los mejores jugadores por el resto de los playoffs era un vato que descubrió el rapero J. Cole sí jugando en un gimnasio y este vato llegó y el rapero dijo le escribió a Miami y dijo hey este vato es bueno porque no lo consideran y lo tenían en la banca de las bancas él terminó ganándole a Milwaukee entonces que Giannis dijera que no es un fracaso ok chido si no era la meta ganar este año era estamos reconstruyendo el equipo tenemos un montón de nuevos jugadores tenemos novatos están todavía aprendiendo a jugar como el próximo año Spurs van a tener a este Victor Wemba llama el francés que es un alienígena que mide 7-6 o lo que sea y puede driblear increíble puede tirar increíble es un fenómeno el vato si ellos pierden el próximo año no llegan a los playoffs no importa es parte del proceso ahora en 5 años si ellos no están compitiendo al alto nivel de un campeonato ok ya empiezas a decir ok que onda Victor Wemba llama no ya cruzó esa línea ya ganó el maratón y aquí no nomás no ganó el maratón sino no quedó no quedó ni en el ni terminó la carrera pues ganaron un juego en los playoffs no ganaron una ronda ganaron un solo juego sin él entonces los tres partidos que sí jugó perdieron perdieron los tres y no todo es la culpa de Giannis claro es la otra cosa es definitivamente culpa del entrenador la regó o sea yo que no sé tanto de básquet estaba viendo y gritando pide tiempo fuera tienes puntos cinco segundos podrías hacer algo y el vato ni lo intentó dos partidos estuve con Gabriel Borja viéndolos y él está como ¿qué? y yo nomás gritándole a la tele ahí es donde yo fui de que el gordito comiéndose los chetos gritándole a la tele ya diría el vato con el bigote de sudor en este momento sí 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 no tengo no tengo aire acondicionado entonces sí lo sé sentado sudando qué vergüenza entonces claro que sí fue un fracaso de Giannis fue un fracaso del equipo ya despidieron al coach que qué bueno pero fracaso se mide contra lo que tú consideras éxito éxito para el equipo número uno es mínimo llegar a las finales ahora chido llegas a las finales otro equipo te gana tienen más suerte no se lastiman etcétera etcétera ok esa es otra historia esto es el mejor equipo perdiendo contra el peor equipo solo ganando un solo juego de esos de esos cinco partidos tienen el mejor jugador tienen el mejor jugador a lo mejor del mundo en este momento y no pueden avanzar no pueden ganar cuatro juegos contra este peor equipo donde ellos también están no tienen a dos de sus mejores jugadores y creo que eso es importante y lo hablaste porque parte de lo que yo tenía acá es ok creo que ok hay muchas cosas que dijo Janice que sí me gustan y que ahorita las quiero defender pero también siendo justos o sea creo que sí es muy importante esta parte porque creo que él no está tomando en cuenta estas cosas y a lo mejor y voy a llegar a mi hipótesis pero que creo que lo tomo con causa muy personal y todo pero sí o sea si somos fríos tenemos que identificar número uno que es fracaso que significa la palabra fracaso que ya lo describiste hace un momento es simplemente basado en pues hay una expectativa se cumplió o no se cumplió y es así frío creo que creo que la palabra fracaso carga muchísimo y por eso nos da miedo como que usarla y todo lo demás pero el otro eso que acabas de mencionar ahorita es el cómo medimos el fracaso porque también eso es importante o sea fracaso no es nada más una idea o algo totalmente subjetivo no fracaso es algo muy objetivo muy puntual o sea y sí tiene su comparativa y por eso puedes vaya es medible y por eso puedes cuantificar si es fracaso o si no es fracaso porque lo estás midiendo contra algo que no es movible no es como que no pues es que siempre está cambiando no 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 inicia la temporada y todos los equipos tienen ciertas expectativas y creo que eso es importante porque aun y cuando todos participan en la misma liga no todos los equipos están en la misma liga o sea hay niveles de equipos hay equipos ricos equipos poderosos equipos que desde antes de arrancar la temporada ya tienen ciertas aspiraciones y tú dices tú estos son los tres cuatro que van a llegar hasta el final y hay cierto peso sobre ellos versus un equipo como Miami y dices tú los vatos están pues para concentrarse en otro tipo de métricas en cuánta gente meten a su a su estadio y que si lograron posicionarse aquí o allá o como decías tú pues están preparando jugadores para el futuro o sea y si y si no llegamos a los playoff como ahorita Houston Houston es un gran ejemplo Houston tuvo un una una racha de algunos años donde la expectativa era el campeonato porque tenían un gran equipo un gran líder como Harden y esa es la expectativa hoy es una basura de equipo y ha sido una basura por los últimos tres años y está bien porque están en el proceso de construir al equipo entonces no hay prisa y entre entre peor nos vaya mejor porque podemos seleccionar mejor en el draft y etcétera entonces digo que no hay bronca está bien pero entonces de ahí tenemos esa parte donde no 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 es que otra vez al menos esta temporada hay ciertas expectativas y creo que cuando Janis da su respuesta a mí se me hizo muy interesante porque cuando Janis y al menos me gustó una creo que sí se expresa con mucho respeto y creo que es algo que admiramos mucho de Janis o sea es una persona con un carácter muy especial muy íntegro es un gran ejemplo para la liga es una muy buena cara para la liga en ese sentido y él se dio cuenta mientras hablaba que la estaba regando y que estaba siendo como que personal con el que hace la pregunta y se disculpa y no no perdón perdón no quise hacerlo personal pero en la respuesta que comienza a dar puedo ver lo siguiente que Janis está hablando de un fracaso diferente al que le están preguntando porque todo mundo se refiere a la temporada y Janis en su respuesta como que él está hablando más de una carrera y por eso le dice a él eso a ver todos los años tienes un aumento o todos los años tienes una promoción y luego se va con Michael Jordan a ver Michael Jordan jugó 15 años y nada más ganó 6 entonces que sus otros 9 años son un fracaso o sea estamos hablando de el GOAT el mejor de todos los tiempos y no puedes decir eso y entonces no te metas ahí ahorita no voy a respetar tu podcast esa es una buena conversación es que hay demasiados buenos jugadores de hecho estaba viendo creo que Shaquille O'Neal cuando le estaba poniendo un top 5 y no aparecía ni él ni Kobe en ese top 5 o algo así y el bato todo enojado entonces sí, sí, sí pero bueno entonces Giannis como que está viendo fracaso o no fracaso en más como que a 100 mil metros de altura viendo una vida entera y en ese sentido lo entiendo a veces ganas a veces pierdes sí es la realidad del juego no siempre vas a ganar y puedo entender esa parte pero siento que parte de su respuesta al no atacar la realidad de lo que le están preguntando que es Giannis sí, chido no te estoy diciendo que tu carrera es un fracaso estoy hablando de esta temporada es un fracaso creo que le pasó lo que nos pasa mucho de nosotros y aquí quiero es donde quiero un poquito de tu feedback porque creo que a todo mundo nos asusta la palabra fracaso porque confundimos nuestro valor nuestra identidad con esta actividad con la que estamos siendo juzgados y entonces creo que nos cuesta separar el fracasaste en este intento versus eres un fracasado ¿sí me explico? y creo que ahí es donde nos ponemos a la defensiva y no, no, no no es un fracaso no, vato tú no eres un fracasado eres come on eres Giannis pero en esta tarea específica si fracasaste no sé si tú puedes palpar eso en este caso yeah literal acabo de grabar un podcast acerca de esto pero es el que salió hoy no lo escuchen ya no es necesario pero es muy fácil vincular nuestra identidad con nuestras experiencias y algunos son o sea todos pasamos por eventos traumáticos eventos que sí sea por tu culpa sea por culpa de alguien más o sea en accidentes o sea pasamos todos por eventos traumáticos y y no podemos compararnos lo peor que me ha pasado a mí con lo peor que te ha pasado a ti lo peor que te ha pasado es lo peor que te ha pasado y punto punto y es un trauma se te ponchó la llanta y es lo peor que te ha pasado en la vida dichoso eres pero pero no vamos a decir que eso no no te dolió no te no te asustó o no te lo que sea pero todos vamos a pasar y hemos pasado por eventos traumáticos desde cosas enormes a cosas pequeñas pero que no vamos a superar en la vida emocionalmente siempre va a estar esa esa disrupción disrupción en nuestra nuestra vida y es muy fácil terminar vinculando nuestra identidad con ese evento traumático o ese suceso o esa experiencia y y brincamos a a fracasé a soy un fracaso de manera muy repentina y es necesario por eso por eso existen psicólogos por eso pastores dan consejería por eso por eso queremos acercarnos a Dios por sanidad usualmente esa sanidad viene de viene porque hemos hemos pasado por eventos traumáticos y y si o sea lo de Jan funciona porque si o sea Jan obviamente no es un fracaso es una historia clásica de pobreza riqueza de 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 nacer en lo peor los dos leímos su libro es increíble su libro su historia es la clásica película de Hollywood o sea era un chico vendiendo lentes en la calle lentes piratas ahora es un o sea ha ganado un dinero que espero que le dure generaciones y generaciones literal cambió el rumbo de generaciones de antetokumpus no y aparte de eso va a estar en la ha ganado dos mvps ha ganado un campeonato junto con mvp de finales va va a estar en la sala de fama el hall of fame el salón de la fama salón de la fama va a estar o sea va a ser alguien recordado por años brincó sobre o sea brincó a alguien para clavarla o sea eso eso es histórico es 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 un increíble jugador que cada año parece ser que mejora él entonces este año en específico sí fue un fracaso definitivamente eso fue sobreestimado o no sé jugó muy abajo de lo que se estimaba que iba a jugar no entonces pero eso no significa que el próximo año no puede regresar y ganarlo todo claro claro porque si vive esa es la razón que también creo que creo que también hay un lado de expectativa sobre sobre nuestras vidas que se esperan o sea uno hace algo bien y no quieres retroceder y hacerlo mal un día entonces en nuestro caso hacemos podcast y hay un lado de te siente feo cuando sacaste un podcast y dices no sé no sé si me di a entender bien después piensas como hubiera dicho esto o le hubiera agregado esto sí no sé me imagino que has pasado esas semanas de qué fregados hablo esta semana y te rines y dices mejor no haber episodio esta semana no sé de qué hablar no quiero hablar de nada esta semana y a lo mejor esto viene y se siente peor porque cosas comunes por ejemplo se espera que va a estar saliendo cada semana dos, tres, ocho veces a la semana pero sale cada semana hay una constancia que se espera ya de Leo Lozano entonces cuando cuando no subes un episodio cuando no grabas un episodio se siente un poco peor a que si tal podcast que sube podcast de vez en cuando cuando se les da la regalada gana o subieron tres y lo dejaron de subir dejaron de grabar cae con un poquito más de peso porque se espera esa constancia de ti entonces es lo mismo en nuestro carácter es lo mismo en nuestros en nuestras habilidades y dones que podemos fracasar y si lo comparas con alguien más es como si me comparas a mí con Yanis obviamente Yanis no es un luce para nada es un dios griego ¿no? así lo dicen sí, sí, sí pero a su estándar él no cumplió este año y sabes que está bien porque él no es un fracaso puede rebotar el próximo año venir con todo ser la tormenta que sabe ser no va en declive de hecho este año jugó muy bien no más que ahorita en los playoffs el peor equipo fue mejor que ellos y está bien eso pasa pero sí fue sí fue un fracaso no vivió la expectativa de quien de lo que él ha creado a través de los de los no sé años especialmente los últimos cinco años donde él ha sido tan dominante pero yo creo que le quedan cinco años más de fuerza y de de ser dominante a ese nivel pero sí en nuestras vidas es tan fácil vincular experiencias traumáticas o momentos difíciles con nuestra identidad y tenemos que hacer el proceso trabajar el proceso de sanar esas áreas en nuestras vidas donde nos hemos puesto etiquetas de soy un fracaso soy inútil o soy soy no soy digno de amar o soy soy un loser soy algo está mal conmigo nos ponemos etiquetas por eventos traumáticos y la mayoría de esos eventos traumáticos ni son nuestra culpa fueron accidentes o somos víctimas de y y parte del proceso del ser humano es trabajar estas ondas entonces por un lado puedes leer un libro de autoayuda a veces a veces ayudan los libros de autoayuda a veces no siempre pero a mí me ha tocado encuentro una herramienta uh eso ayudó la otra es consejería nomás hablar con con alguien me tocó hablar con con Gabriel Borja vino aquí por una semana y pude estar con él y nomás procesar algunas cosas y me di cuenta de una etiqueta que me había puesto en los últimos eventos traumáticos que he vivido ah en el ministerio y luego ah creo que el más poderoso es cuando Dios nos habla no cuando Dios habla directo cuando Dios habla ah estuve hablando mucho de esto con mi hijo ayer mismo acerca de la voz de Dios porque él me decía es que quiero escucharlo como aquí en mi oído no es como sí qué chido y le di y le estuve tratando de explicar está bien pero pero Dios habla más fuerte que eso es una voz que brinca todas nuestras defensas y etiquetas y todo lo que vamos acumulando que le tomaría un psicólogo o un director espiritual a un pastor le tomaría años cruzar todas esas defensas o ego o etiquetas o traumas y llegar a ese punto sensible que es que es el verdadero tú Jesús le puede hablar directo en un momento y por eso no sé para mí siempre describía la voz de Dios como ¿cómo sabes que es la voz de Dios? así lo describía como es que es que me hace llorar pero escuché a Walter Brueggemann una vez le preguntaron eso y Walter Brueggemann lo describió así es una voz que quebranta mi corazón y es porque toca esos lugares sensibles es porque es porque llega directamente al núcleo de quienes somos o sea el corazón no me refiero al órgano sino al quién realmente eres entonces un te amo de parte de Dios se lo describes a alguien más Dios me dijo que me ama y te dicen oh cool bien por ti X pero cuando te lo dijo a ti vino con ese tipo de peso eso es eso es entonces tenemos diferentes tipos de ayuda tips y herramientas tenemos consejo y podemos hablar con gente pero para mí el más valioso pero no viene siempre es cuando Dios me habla y Dios Dios directamente toca ese lugar y puede exponer algo pero usualmente es exponer la mentira que me he creído de mí mismo es exponer que estos traumas no son mi culpa algunas a lo mejor sí pero viene y revela la mentira y revela la verdad y de la nada puedes empezar a sanar sí 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 y ahorita que estás hablando de todo eso de eventos traumáticos y todo o sea pues digo tú lo sabes ahorita no me siento listo para hablar esto en público pero yo he estado pasando por una temporada las últimas cinco o seis semanas algo muy fuerte ¿no? y de hecho hace dos semanas no sé el episodio dos setenta y siete si no me equivoco grabé del salmo veintitrés porque me estaba ministrando a mí o sea de esas veces ya sabes como decís ahorita una o no sabes de qué hablar o de plano no quieres hablar y digo cien por ciento honestidad ahorita ahorita estamos haciendo ese episodio tú y yo porque te dije Jessy la neta no tengo la capacidad de hablar de algo échame la mano ¿no? pero hace dos semanas Dios me estaba ministrando a mí con o sea salmo veintitrés y fue un episodio donde hablo de tres pequeñas oraciones basadas en el salmo veintitrés y si no me equivoco no me acuerdo si la primera o la segunda es el señor es mi pastor y es como que calla todas las voces a mi alrededor ¿no? y parte de lo que Dios me hablaba a mí es esta parte donde el salmo como tal dice el señor es mi pastor nada me faltará o no me hace falta nada y ahorita que tú hablabas esto de que cuando Dios te habla y lo que te hace sentir y para mí uno decía una me quebrante el corazón me hace llorar y todo esto para mí también una de esas cosas es de que cuando él habla sientes eso sientes una no sé cuál sea la palabra en español pero te sientes completo neta ahorita no sé en cinco minutos pero en este momento no me falta nada me siento lleno me pasó ayer o sea venía de una semana muy difícil cumplí años la semana pasada y fue por todo lo que estoy viviendo fue una semana muy emocional pero ayer de la nada y no me lo esperaba Pato o sea de repente de esas cosas donde Dios de pronto pone como que todos los legos o el tetris empiezan a caer y y queda bien y sentí una paz que que no es porque mi situación ha cambiado que no es porque ah sí este ya lo entendí o lo que sea no simplemente fue una paz que viene de parte de Dios donde él me hizo entender de que tranquilo todo está bien estoy contigo nada de esto me está sorprendiendo Leo vamos a estar bien paz camino caminando en mi mano tranquilo y no lo puedes explicar y todo eso y me encanta Borja compartió esto ayer en sus stories es una una frase de Henry Nowen alguien quien amamos bastante y y me encanta y la dejo ahí para alguien que pueda estar escuchando y quizás te sirve pero dice cada vez que te sientes herido ofendido o rechazado tienes que decirte a ti mismo estos sentimientos por tan fuertes que puedan ser no me dicen la verdad acerca de quién realmente soy y oh man o sea alguien lo necesita escuchar yo lo necesito escuchar y es man tan cierto ¿no? de como él viene y habla a nuestra identidad y es es insuperable ese rollo yeah y supongo que la pregunta que al final nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de Funko Pop serías? escojan perdón chiste local sí pobre vato pobre Alex Alex ¿verdad? ¿se llama? Alex oh man es tú me hizo reír tanto ese día a mí el vato estaba así como que setting up la pregunta ¿qué me va a preguntar? o sea esto va a estar profundo ¿qué voy a decir? sale con eso oh man sí 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 reír es bueno reír es bueno rompí por completo todo no 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 pero está bien y sí digo retomando un poquito eso hablabas tú de la importancia de eso y no lo puedo como que recomendar lo suficiente este en esta etapa difícil que yo estoy viendo y tengo siete años difíciles que he vivido pero el último ha sido como que el más la tribulación completa sí exacto aquí me quedé y fue ahora que ¿qué hacemos? no fue mid trip fue full trip sí completito pero el último año en específico ha estado muy 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 pesado y llegó un punto fíjate creo que a todos nos pasa esto donde pensamos que que ser fuerte significa yo cargo con esto y yo le voy a hacer frente a esto y en parte por mi personalidad así soy y y pon cortinas o bajo cortinas y vamos a hacer esto y y échate todo al hombro y dale y por siete años o sea vato luché solo literal así a la mala pero lo que viví el año pasado fue en septiembre el año pasado donde empezó todo este rollo llegó un punto donde tuve que reconocer no puedo hacer esto solo o sea esto sobrepasa todos mis límites y si no busco ayuda en serio o sea esto me me va a llevar entre las patas ¿no? entonces empecé un acompañamiento por ejemplo psicológico en un punto pero este año este digo Borja es un buen amigo de los dos y sabemos parte del viaje personal de Borja y parte o sea en el sentido de es pastor y es un gran pastor y todo pero tiene estas otras pasiones psicología es una de ellas emociones es una de ellas y él está empezando este proceso de convertirse en un director espiritual y Borja te necesito vato y puedo decirlo y lo digo nada más para toda la gente allá afuera no tengan miedo de pedir ayuda y busquen o sea a mí parte de lo que mantiene a flote en ese tiempo es amigos como tú que con quien pueda hablar y que de repente me hablas y me agarras este bañándote sí y tú contestas en video y fue como what pensé que era audio por eso era mi problema pensé que traías camisa para no parecía suéter pero no era un suéter entonces sí amigos son bien importantes y todo y ayudan un short pero pero sí también o sea necesitamos gente que nos sepa acompañar que nos sepa guiar de otra forma y entonces toda la gente allá afuera por amor a ti mismo no tengas miedo en buscar a alguien y ser guiado por alguien ser acompañado por alguien porque a veces la vida es dura y la tragedia no avisa no hace una cita hey como ves jueves a las 3 te puedo desgraciar la vida pasa nada más y hay que estar por ahí listo y sabernos acompañar y todo esto y digo va muy de la mano lo que estamos hablando pero por ejemplo tú también ministerialmente hablando has tenido una temporada bien complicada y lo has hablado en tu podcast o sea no es como que secreto es ven ha sido una temporada difícil para la fuente en general y bueno pues tú tienes roles importantes ahí o sea te ha pegado a nivel personal te ha pegado a nivel amistad te ha pegado a nivel ministerial y todo esto y lo que quería o sea como que platicar un poquito es qué herramientas y a lo mejor parte es lo que ya hemos hablado pero a lo mejor hay algo más es en estas temporadas difíciles qué cosas te han ayudado a mantener la sanidad qué cosas te han ayudado a porque es fácil en un punto querer tirar la toalla y decir a la fregada con esto me voy a dedicar a otra cosa podría ser más dinero en otro lado y ya pero no o sea el mantenerte quiere decir ok vamos para adelante qué cosas te han ayudado en esos tiempos difíciles creo que supones que estoy sano ok igual que Yanis definamos sano muy buen punto o sea creo que lo que más me ha ayudado fuera de de que no todo está mal por lo menos estoy bien con con mi con con mi padre quien es mi pastor eso no está bien entonces no es como que lo más abrumante pero ha sido abrumante o sea diferentes cosas y lo que donde he encontrado mucho refugio es mi devocional en la mañana es he sido muy muy celoso acerca de mi tiempo en la mañana soy mañanero de todos modos entonces yo despierto sin alarma cinco y media seis de la mañana pero antes lo que hacía era me quedaba en la casa y o sea de vez en cuando leía un libro o algo así y ha sido muy intencional en los últimos seis siete meses de venir a mi oficina hacer mi café no checar redes sociales instantáneamente aunque hoy sale episodio entonces luego luego voy a lo público postear pero luego bajo el teléfono a lo mejor a veces pongo música a veces pongo una predica a veces abro mi biblia pero el chiste es que estoy abierto es como es como levantar tus velas de barco y ok se está moviendo el viento hay algo Dios quiere decirme algo mínimo aquí estoy a veces a veces es como diría madre Teresa me encanta cuando el reportero le dice tú hablas con Dios y ella dice sí y le dice ¿y qué le dices? y dice no nada escucho y a veces y a veces vemos eso como no estás haciendo nada pero ¿cómo puedes decir que no es nada? estoy sentándome con Jesús y a veces eso se ve como escuchar alguna predica escuchar música de adoración a veces es abrir mi biblia a veces es abrir mi libreta a veces es estar en silencio la verdad depende del humor en el que estoy no tengo algo muy riguroso paso por temporadas donde leo las oraciones o tengo un sistema de lectura muy un poco más riguroso pero me aburro rápido con esas zonas entonces he aprendido a ser flexible a decir ok en la mañana voy a llegar antes de que llegue todo el staff todo el movimiento y voy a tomar café porque eso voy a hacer todos los días entonces esas son las dos cosas que tengo como que eso es y ya como se ve el proceso depende de cada día ya y lo mantienes flexible y justo anoche grababa un poquito de eso con Sam para el Patreon de Julio y justo hablamos un poquito de eso estoy de acuerdo con Benjamín la regaza no tener a Julio en Julio si si cuando lo mandó fue así un que pero bueno hubiera sido demasiado bueno pero justo hablamos un poquito de eso de estos porque como que el tema era la vida devocional o sea oración como parte de nuestra vida devocional y justo chequenlo vayan y no se pierdan ese episodio con Sam la neta está muy bueno pero para no spoilear ni nada pero tenía que ver con esta parte donde a final del día lo central es con quién me voy a ir a encontrar el método solamente es algo que facilita el encuentro pero no perder la vista el encuentro es con alguien no es con no es con algo no es un método se va mucho más allá no entonces ya sí creo que eso eso es bien importante que o sea y cuando yo digo que ahorita ahorita no me estoy siendo honesto en las últimas dos tres semanas ha sido muy free flow pero justo antes de eso estaba leyendo muy muy específico claro siguiendo un un patrón de lectura y a lo mejor vuelvo a eso mañana 100% y me voy a comprometer no ok por diez días voy a leer la biblia así pero ahorita fui de vacaciones estuve mis devocionales allá muy free flow todo entonces eso me ha ayudado como no tienes idea en ese tiempo sí no vas a tener esa rutina claro sí y creo que eso eso es eso es man tan necesario creo que a veces como que es es fácil como que perder de vista o más que perder de vista como que a veces es fácil menospreciar la relación o esta parte que tenemos ¿no? de que el pasar tiempo Jesús o sea es fácil como que perdernos en la rama del todo de la iglesia y la estructura y la denominación o lo que sea y y ya es fácil perder el blanco ¿no? este y pero que importante el regresar a es oh man al final del día se trata de Jesús ¿no? y y ahí encontramos todo eso y y de ahí fluye todo lo más de ahí fluye la vida literal de de él entonces ya no no chido men chido ¿qué te pareció el nuevo de Spiderman? oh la 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 de la caricatura de Miles Morales oh buenísima increíble ¿no? dude está ya ya que la vi fui a verla el sábado con mis niños creo el viernes o el sábado y oh dude está demasiado buena y ya después de ahí como que empecé a ver varios videos y y cosas de eso está tan compleja o sea la historia así de entrada vas y la vas a disfrutar o sea punto pero luego le empiezas a rascar y ves todo lo que hay detrás tanto gráficamente y tú viste la supiste la historia de ya ves que hay una parte y no es spoiler pero dentro de los mil Spiderman que hay todo está el lego Spiderman yeah y te acuerdas de esa secuencia como de 15-20 segundos ¿sabes la historia detrás de eso? no ok agárrate vato esa la metieron porque hubo un niño de 14 años que cuando salió el trailer por primera vez de esta película el vato ¿cómo se dice? replicó el trailer en animación de Legos un chavito en su casa con su compu otra vez volvió a hacer el trailer pero con Legos y le quedó brutal al punto que el estudio buscó a este chavito y le dijeron hey queremos que tú hagas una secuencia de tanto tiempo mira esto es lo que queremos que hagas hazlo tú su papá fue y le compró una compu nueva con una tarjeta más perra y todo para que lo pudiera hacer y esos 20 segundos de la película no fueron hechos por esta productora inmensa fueron hechos por un niño de 14 años que chido right a ver está tan especial eso o sea si me hizo ¿quienes escuchar algo triste? a ver sorpréndeme entonces fue de vacaciones fuimos y fuimos yo y Sawyer nomás Mimi le dejamos como que ah vete de compras y lo que sea tú ten tu tiempo haz lo tuyo no sabiendo que duraba tres horas casi ajá entonces pobre Mimi después de una hora y media dijo ah ok me voy a sentar por un café y luego ya van a salir yo no sé pues total fuimos al cine y yo quería que Sawyer tuviera toda la experiencia completa ajá no lo dejamos tomar coca mucho porque luego pues no duerme todo eso ajá le compré la coca más grande posible ajá las palomitas más grandes sí entonces te imaginas cuántas veces tuvo que ir al baño sí ya y decidí va por ahí ajá el baño el baño quedaba del otro lado del cine entonces no era como que ah salimos rápido ok regresa tenemos que correr al otro lado literal corriendo ¿no? entonces fuimos al baño yo creo que cuatro veces durante la película cuatro o cinco ajá pero una fue justo al final ¡ah! cuando capturan a Spiderman ajá ajá y parece como que pagan al villano ajá no quiero dar demasiado ¿no? sí 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 yo sé de lo que hablas pero cuando está capturado manos atrás ajá y dije ok viene una pelea pronto sí corrimos al baño y regresamos a los créditos créditos sí ah dude pero ya sabes lo que pasa fue como el momento más ¿what? ¿cuántos tiempos estuvimos en el baño? sí y Sawyer empezó a llorar ¡oh! fue horrible fue horrible pobrecito ¿qué pasó? y le dije mira yo creo que se acabó con esperen perdonen si es spoiler ya llevamos una hora hablando ajá ajá creo que no importa tanto este spoiler pero se acaba con continuará sí exacto yo dije se acaba con continuará no te preocupes va a salir otra luego luego fuimos a TikTok vimos el final en TikTok sí ahí estaba entonces sí pudimos ver el final en el celular pero sí buena película está increíble está muy buena la neta me emocioné que era continuará sí sí a mí me pasó igual luego lo que hacen es sacan la tercera película y luego es otra historia no es otro villano este villano está bueno está muy bueno y no parece el principio ¿verdad? no evoluciona muy chido imaginaba que se iba a poner muy intenso porque sí está muy interesante su superpoder pero pero sí me gustó mucho el villano sí yo también me recuerdo a Thanos un poco ya va a ser bueno va a estar buena imagínate dos de siete años cinco años y de repente igual papi me traes más felonitas papi me traes agua y ahí voy corre pero también esa parte cuando llegó el final y Elijah mi niño más grande de repente voltea ¿qué? ¿ya? yo sí así fue ¿por qué se acabó así? y yo sí otra mi amor no te apures cuando cumples 14 exacto va a tomar cinco años según sale la próxima semana el próximo año la próxima semana ni que fuera cosas comunes sí hablando de pipí yo tengo que ir al baño no sé si puedes terminar o me das chance no le puedo dejar ahí fue bueno creo que buen tiempo va mi Jesse gracias fue como que sí de que tiene que pasar mi mente está de que papi pipí pipí no dale ya le da ya te pega y pues hay que responder a eso entonces está bien no digas nada pues señores gracias a todos por acompañarnos espero que haya sido de bendición ya saben por favor échenos la mano compartan el episodio si lo llegan a compartir en redes taggenos a Jesse taggenos a mí este chequen Patreon la verdad este ya este año está siendo muy bueno se viene un un zoom pronto en junio y hay uno cada mes entonces ya saben patreon.com diagonal cosas comunes los invito chequen el otro podcast que tengo por ahí de la serie de The Chosen ahí lo encuentran ya saben por todos lados este y ya Jesse un abrazo vato nos vemos pronto espero que se me haga y bueno ahí seguimos cuídate mucho Dios te bendiga ánimo